bienvenidos a un nuevo episodio de la serie road to the show con enrique tercero en el día de hoy nos vamos a enfrentar a los tigres del licei pero no solo eso sino que nos vamos a enfrentar al mismísimo César Valdés ahí lo tienen en la lomita vamos a ver qué le hacemos le fue mal o le ha ido mal en las dos salidas que ha tenido 0 y 1 el récord 7.71 la efectividad 9 innings 1 tercio y bueno le ha ido medio mal así que vamos a ver qué podemos hacerle el tercero al bate 0 por 0 el partido espero que les guste este episodio no olviden el like y como siempre digo señores pasen por la descripción para que participen del sorteo que tengo del play 5 y también que vean todos los episodios de esta serie en una lista de reproducción le dan a esa lista y ahí tienen todos los episodios también tienen el link de mi canal secundario le dan a ese link y pueden apoyarme si van y se suscriben y pasan por el canal ven los vídeos que tengo y bueno ya saben por ahora tenemos un vídeo o dos no recuerdo bien pero pueden apoyar viendo el vídeo que subí y estaré subiendo vídeos a la semana por lo menos uno o dos vídeos a la semana en ese canal secundario así que vamos a ver qué hacemos a valdés que anda corriendo cambio excelente dos bolas un strike quiero ver si le puedo dar su pela al hombre de las cinco letras porque hoy vino caliente supuestamente así que hay que ver si podemos darle su fiesta de palo afuera tres bolas un strike aunque yo sé que él anda bien caliente cuando se enfrenta a las águilas y baeñas pero hoy están enfrentándose al equipo de los gigantes el equipo del licei vamos a ver si le damos paul el conteo está full tres y dos quien ganará el primer duelo valdés o el tercero vamos a ver se decide en el próximo lanzamiento cambio y esponchado el tercero un cambio que venía como una recta pero no quería llegar así que hice swing desesperado así que va ganando el señor césar así que vamos a ver qué puede hacer nuestro lanzador que es richelson peña que va a lanzar por nuestro equipo aquí tenemos otra situación a la ofensiva 5 por 0 ganando el equipo de los tigres del licei y raúl valdés ya el sol se ha ido me gusta porque en la pared del jardín central no se refleja el sol y no me incomoda para batear no lo digo porque me ponche ahorita porque de verdad sí molesta pero sí le puedo decir que ahora se ve mejor la pelota vamos a ver del lado aldés le dimos a eso mal no también ahí viene el centerfield pica la bola no puedo hacer nada el centerfield me devuelvo me quemaban allá si me iba para segunda así que tenemos un hit señores pico la bola no pudo llegarle el jardinero central y estamos anclando en primera cuando viene juan francisco el duelo entre valdés y yo se emparejó a ella una para valdés una para mí vamos a ver si se queda en el partido para mi próximo turno suelta valdés lincito que pasa de hit no pudo el tercera base ahí parece que lo pichó el guante ahí el rolling de valdés vamos a ver bueno de juan francisco perdón no presentan ahí el tercera base que fue el que iba a hacer la jugada y no hizo nada así que estamos en segunda en primera un compañero dos strike una bola para el hoy jiménez si le gusta el vídeo el contenido del en like señores ustedes saben que somos del equipo de los anaheis en yo pero pasó la temporada y estamos jugando aquí en el béisbol dominicano así que después cuando termine el béisbol aquí dominicano o me pare el equipo de los años volvemos a jugar allá en grandes ligas así que el señor carlos peguero bateando suelta valdés bueno peguero por medio del terreno le llega el segundo vas el tiro primero pensé que esa bola iba a pasar y no pasó así que se cuaja nuestro intento de anotar si seguimos por 0 5 a 0 o sigue avanzando césar vamos a ver señores me poncho ahorita después le di hit y ahora voy de nuevo a batear qué te va a pasar aquí césar let's go se cita no no le iba a hacer swing a eso y de repente digo le voy a hacer swing y le hago swing tardísimo ahí fue mala mía señores no me maten vamos a cesar cambio ese cambio de cesar dios mío es un cuchillo no le puedo dar qué cambio tírame recta yo batido recta por tercera y mal señores sigue ganando césar 2 a 1 el duelo a césar señores ganándolo wow le di mal le di mal yo buscando recta me tiene un sinker pesadísimo y me dominó así que 12 por 0 ganando el equipo de los tigres del licei ramón laureano al bate nosotros a defender en el campo corto nuestra superposición ok rolincito buscamos aquí a la izquierda tenemos vamos a tirar rápido porque el señor corre bien out picorazo que se lleva juan francisco buen fildeo de francisco así que nos salvó de un error que del martes paulino tercero y juan francisco a batear ok sigue cesar lanzando así que me gusta vamos a tratar de empatar aquí lo que es los duelos entre bueno el duelo entre cesar y el tercero vamos a ver ese cambio ese cambio es imbateable iluminati de cesar que en el juego cesar está como que muy jovencito él está un poquito más viejo en vida real pero en el juego lo hicieron un poco joven parece que la gente de mlb de show tenían los datos de cuando cesar estaba un poquito joven y por eso los datos son así así que cero bolas dos strikes para el tercero me tiene en el hoyo el abusador el cesar vamos a ver en el suelo ahí tiro recta pero no la tiro en la zona no la tiro en el suelo unidos el conteo quien va a ganar seguimos empate sigue ganando cesar bueno cesar busca esa qué clase de elevado acaba de sacar aquí el tercero 391 pies de distancia y valdés no te quille brother esto apenas está empate me ponchaste me saqué un rolincito por tercera te di un hit y un home run así que me fue bien al enfrentarme a cesar aunque siga lanzando y me poncho ahorita pero por ahora ya vamos bien repetición instantánea tú quiti cesar 101 millas por hora excelente bien elevado el batas y ganó el equipo azul ganó el equipo azul no se puede hacer nada se lleva la victoria ahí tenemos a mauricio a dames eric aibai aibar al bar aibar y teníamos al otro jose bautista ganó el equipo azul si le gustó el vídeo no olviden darle like le pudimos batear a cesar le pudimos batear de 4-2 si le gustó like y como siempre digo de este lado me despido me despido me despido me despido me despido Gracias.